Con el patrocinio de Singlas, Poder Desengrasante. Buenos días, danitas de Barranca Bermeja. Me pillaron aquí haciendo aseo, limpiando, dejando todo limpiecito con mi producto Singlas, como siempre, pero se me ocurrió una idea. Yo siempre hablo de las maravillas de este producto, biodegradable, entonces hay gente que no conoce bien el tema, no conoce qué significa ser biodegradable, qué significa buscar productos que sean amigables con el medio ambiente y para eso traje al experto. Para que él nos explique qué significa eso, por qué este producto cuida el medio ambiente, por qué es una maravilla, quién mejor que la persona que lo hace, mi amigo Carlos Ahumada. Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo le ha ido? Bien, 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 bien. Un gusto en tenerlo por acá. Muchas gracias. Igualmente para mí es un honor, un placer estar acá contigo. Carlitos, mire, yo lo traje porque así bien este es un programa de cocina, ¿cierto?, contemporáneo, pero hoy por hoy estamos con grandes problemas con el medio ambiente, la verdad que sí, ¿cierto? Problemas de contaminaciones de agua, contaminaciones de río, contaminaciones de bosque, ¿cierto?, tal indiscriminada. Y yo te invité para que hablemos con las damitas de la casa y nos expliques y nos hables del producto más allá del mismo producto como la parte comercial, sino que me expliques por qué es biodegradable y por qué es recomendable utilizarlo. Muchas gracias. Sí, definitivamente los efectos de la contaminación cada vez los vemos más en nuestro diario vivir. Los cambios en el clima, la tala indiscriminada que tú mencionas, todas las consecuencias que se derivan de la contaminación ambiental. Lo que nosotros nos propusimos de Multinza, que es el fabricante del Zingras, es sacar una línea de productos que hagan la misma limpieza que los productos convencionales, pero que como valor agregado generan que son productos biodegradables. Y un producto biodegradable no es más que un producto que cumple con tres condiciones básicas. Ok. La primera, que sus materias primas tienen que venir de componentes naturales, es decir, que no tengan químicos nocivos, que no tengan amoníacos, ni que tengan productos que vienen derivados del petróleo. Ok. Entonces los productos de nosotros son hechos a partir de materias primas que vienen derivadas del aceite de palma. Ok. Que reemplazan los químicos nocivos que normalmente se encuentran en los limpiadores convencionales. El segundo es un compromiso estricto de no probar los productos en animales. Ok. Los productos convencionales utilizan de pronto ratones, utilizan en los laboratorios algunos animales para testear y para hacer pruebas. Sí, digo, sí, cosas así, ¿no? De todo, de todo, de todo se ve. Los productos de nosotros no los probamos en animales, lo que hacemos son pruebas paralelas, diferentes, que no requieren el sufrimiento de los seres animales. Y la tercera condición y la última que de pronto es la más importante, es que cuando el producto se utiliza y se va por las fuentes de agua, tiene que degradarse con el agua. Ok. Es decir, no puede dañar las fuentes hídricas. Se disuelve y no la contamina. Porque muchas veces pensamos que los productos de limpieza que son amigables son los que de pronto no me maltratan la piel, pero cuando se va por la cañería dañan, afectan los ecosistemas hídricos. Contaminan. Los productos de nosotros también tienen esa característica y es el compromiso más grande de la empresa, es que cuando los productos de nosotros, al venir de materias primas que son amigables con el medio ambiente, cuando llegan al agua no contaminan la superficie. Perfecto. Eso es un producto biodegradable. Yo pienso que la gente cada vez está cambiando más la conciencia. Ya los niños saben más de ambiente que inclusive nosotros mismos. Claro. Entonces, estamos en un cambio de mentalidad, ¿sí? Y yo pienso que también en nuestra casa podemos hacer grandes cambios. Y un cambio como este. Como este. Con pequeños cambios. Con pequeños cambios. La suma de pequeños cambios va a ser un gran cambio. Reemplazar un producto de aseo convencional que tiene químicos, que tiene derivados del petróleo, que contamina, que maltrata la piel, a enviarlo por un producto que es igual de bueno, pero que estamos ayudando al medio ambiente. Y mira cómo deja. Y bien bonito. Y podemos servirnos la comida aquí. Sí. Carlito. Bueno, yo te invité, ¿cierto? Para que me hablaras de estos temas. Vamos a hablar de ti también como persona, como empresario. Y vamos a cocinar. Vamos a hacer. Vamos a preparar unos pastelitos, porque yo sé que tú tienes a tu bella esposa, a todas hermosas hijas, entonces yo quiero que aprendas a hacer unos pastelitos muy sencillos. Entonces, cuando llegues a la casa, las niñas te digan, papá, yo quiero hacer esos pasteles y tú ya vas a saber hacerlo, ¿te parece? Muy bien, listo. Vamos a hacer la receta para que las mamitas vean los ingredientes y volvemos. Vale. Con el patrocinio de Azo Inquilinos Plaza Torcoroma, con la cosecha de una amplia variedad de frutas, verduras y carnes. Empolvados y minisbrazo de reina. Ingredientes. 3 cucharadas de harina de trigo. 3 cucharadas de fécula de maíz. 3 cucharadas de azúcar. 3 huevos. 250 gramos de arequipe. 150 gramos de azúcar pulverizada. 4 cucharadas de azúcar pulverizada. Mmm, caralito, como estábamos hablando del agüita, por encargo de aguas de Barranca Bermeja, una campaña que nos ayude a sensibilizar a la población respecto al agua, ya que tú me hablabas mucho y que tú conoces mucho del tema, eres un profesional al respecto de eso, de lo que tenemos que hacer para cuidar el agua. Yo le pido a las mamitas, a los amigos de Barranca, que ocupen el agua, que necesitan. Y ahora que estoy contigo, además, el tema de que no se contaminan. Correcto. ¿Cierto? Porque nos vamos a quedar con, ¿qué consejo me darías tú del agüita? Lo que tú dices es lo correcto, utilizar el agua que necesitamos, no desperdiciarla y cuidarla. Perfecto. Eso es cierto. Y entonces, ahí estamos entendiendo el medio ambiente y que lo más importante y lo que más hay en el mundo es agua y la estamos intentando perder. Así es. Bueno, como estábamos hablando de la receta, ¿cierto? Vimos la receta, mira, tengo harina, fécula de maíz, azúcar, ¿cierto? Vamos a ocupar un poquito de polvo de hornear, arequí, unos huecos. Unos moldecitos. Si no tienes moldecitos, ¿cierto? Mira, aquí los amigos de Torcoroma, ¿cierto? Vas a encontrar lo que necesites. Perfecto. Frutas, verduras y vas a encontrar moldes y vas a encontrar harina. Lo que necesites, lo encuentras. Muy bien. Carlitos, yo, mira, estamos pasando por una situación difícil en la ciudad, ¿cierto? Hay mucha gente que está con problemas económicos y todo. Tú como un gran empresario de esta gran empresa, Murtinza, que han salido adelante, que se han ido reestructurando, acomodando a los nuevos tiempos. Tú como un gran empresario, ¿qué consejo le darías a esa gente que está empezando, que tiene una idea? ¿Cómo, según, desde tu punto de vista, esa persona debería enfrentar esa idea que tiene o la gana de ser empresario? Sí. El momento de la ciudad no es el más conveniente en el tema económico, pero yo creo también que abre muchísimas oportunidades para que la gente de Barranca Bermeja empiece a creer en las cosas nuestras. Sí. Nosotros en la empresa creemos mucho en el talento humano de la gente acá de la ciudad. Tenemos profesionales muy competentes, tenemos gente que realmente hace quedar muy bien el nombre de la ciudad. Yo pienso que la solución ahorita es repensar. Ya. Tenemos que reacomodarnos a la nueva condición de la ciudad y tenemos que empezar a creer y apoyar lo nuestro. Claro, por supuesto. Se están yendo muchas empresas, pero también hay otras empresas locales muy buenas, muy competitivas. Yo he tenido la oportunidad de conocer muchas empresas de la ciudad, el tejido empresarial de la ciudad y estoy convencido que en la ciudad hay empresas competitivas, que hay empresas rentables, que hay empresas que generan mucho empleo. Y yo pienso que en la medida en que nosotros mismos como barranqueños apoyemos esos desarrollos, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleo necesitan, que son las que más empleo generan y las que más necesitan de nuestro apoyo en estos momentos, tenemos que apoyarlas. Entonces la invitación de pronto mía es a que si la persona tiene una idea de negocio, que sea innovadora, que sea de alto valor, que sea competitiva, que la desarrolle. Sí, y para los de pronto que estamos en la ciudad, que es el momento de apoyar nuestro comercio, empezar a comer en los sitios locales, empezar a apoyar las tiendas de acá de Barranca Bermeja. Nuestros productos como... Y todos agarrados de la mano, yo creo que vamos a salir adelante. Y además que ustedes como una gran empresa multinsa no solamente tienen el SINGRAS, que es el que a mí más me gusta por el video agrable, porque otros productos también tienen que cuidar el medio ambiente, ¿no? Claro. ¿Cuáles productos que... Tenemos un portafolio de seis productos, de seis productos está el Bio Barzol. Bio Barzol, el más conocido. El más conocido, sí, sí, sí. Es el... ya lleva 12 años en el mercado y afortunadamente nos ha ido muy bien en la aceptación a tal punto que hemos llegado a muchas partes del país, ya están en las grandes cadenas. Qué bueno. Jumbo, qué chileno. Qué bueno. Qué bueno. En éxito, en Alcosto, en Home Center, digamos, en todas estas tiendas que reciben muy bien la propuesta de nosotros de biodegradabilidad. Está el Bio Barzol, que es un multiuso para toda la superficie. Es limpiar baños, pisos, ropa, juguetes. Bueno, sirve para todo. El limpiavidrios, que es pues para limpiar cristales. Todos, como te digo, con la fórmula biodegradable. Tenemos un desinfectante de pisos que se llama pisolor. Pisolor. Sí, que las mamitas de Barranca Bermeja y las amas de casa les gusta mucho para que sus pisos huelen rico y por una... Y desinfectan y todo. Desinfecta y tiene una fórmula concentrada que hace que el olor perdure un poquito más. Y el no más muriático, que es un producto que me gusta mucho a mí, me gusta mucho hablar de él, porque enfrenta una solución a un problema muy grave que tenemos en Colombia. Y es que los productos de aseo, que son ácidos, los estábamos usando para atacar a la gente. Entonces, en las noticias vimos que atacan a las mujeres con ácido, que atacan a los hombres con ácido y son productos que se conseguían en cualquier supermercado. En cualquier parte, claro. Lo que nosotros hicimos fue a partir de esa problemática desarrollar un producto que se llama el no más muriático. Y como su nombre lo dice, es un producto que sirve para hacer la misma función de limpieza que hace un ácido muriático, ¿sí? Es decir, desinfecta, desmancha, quita toda la suciedad que se quiere, pero no tiene ningún tipo de consecuencia ni en la piel, ni en los ojos, ni en la nariz. Es el único producto de esa categoría que sobrevivió a la ley Natalia Ponce de León. Recordamos todos que Natalia Ponce de León fue esta muchacha en Bogotá que la atacaron y que ella representa hoy día... Se ha transformado en una luchadora por los derechos de las personas, de las mujeres atacadas con... La voz de los que no tienen voz, dice ella. Ella promulgó una ley en el Congreso que prohíbe la venta de esos ácidos en el supermercado y después de hacer un filtro, las grandes cadenas se quedaron solamente con el producto de nosotros porque le pudimos demostrar que es un producto que no maltrata la piel de los usuarios. Perfecto. Que ahora, como gran empresario, me va a emprender una empresa. Listo. Sabe separar la clara de la llave, ¿no? No, no, no. Se rompe el huevo. ¿Y entonces cómo hacemos los pasteles? ¿Qué sabe? No. Mire, sencillito, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí me va a batir rápidamente, ¿cierto? Lo que yo siempre aconsejo es mover un poquito el huevo porque a veces se pega, lo rompe por el ladito, ¿cierto? Un puro lado. Y aquí viene lo más fácil, ¿cierto? Que la gente le tiene un poquito miedo. Con la mano, mire. Claro. ¿Ves? Listo. ¿Cierto? Y entre medio de los dedos se le va a ir toda la claridad. ¿Ves? Con la manito. Y ya. ¿Ves? Así de sencillo. Entonces, ahora usted me va a formar un rico merengue con esto. ¿Listo? Perfecto. Están grandecitos los huevos, así que vamos a ocupar. Yo puse tres, pero como están grandecitos, vamos a ocupar dos. Lo mismo. Que no se le vaya, que mientras no se le rompa la yema. ¿Ves? Ahí, con las manitos. Esta es la forma más fácil. Incluso hay estos unos aparatitos para esto. Claro. Listo. Ahora usted con la batidora me va a hacer un merengue. ¿Qué le parece? Perfecto. Yo me la doy la manito acá. Lo justo como decíamos. Súbale la... Una más. Dele. ¿Ahí? Sí, ahí empieza a funcionar. Ah. Eso es. Ahí lo quiero ver. La señora lo está mirando en la casa. Y va a decir, miren, ¿y en mi casa hace eso? Bien, perfecto. Me va a hacer un... Eso es. Un rico merengue. Este es muy sencillito. A ver, lo sencillo que son estos pasteles, que se llaman empolvaditos. Empolvaditos. Porque quedan como empolvados. Ya le va a decir por qué. Perfecto. Hágale ahí, como dicen aquí. Hágale. Hágale. Y le vamos a ir agregando, miren. Azucita. La misma cantidad... La misma cantidad de huevos. La misma cantidad de azúcar. Ahí. Aquí. Listo. Bátale bien. Igual lo mezclas. Chaldito. Hágale. Eso es. Bien patito. Oiga, y Multista es una empresa familiar, ¿cierto? Familiar. ¿Trabaja toda la familia o alguno? Toda. ¿Toda la familia? Prácticamente toda. El papá como el gran líder. La empezó mi padre. Era el año 93. Con mi tío. Ya. Y a medida que hemos venido creciendo la segunda generación, nos hemos venido integrando. Mi mamá también, cuando se pensionó, empezó a trabajar también en la empresa. Después, después de estar estudiando en Bogotá un tiempo en el sector financiero, yo entré a la empresa en el 2008. Hace dos años entró mi mamá, mi hermana. Y también está un primo. Entonces, ahí está la familia, apoyándonos mucho, trabajando fuertemente. ¿Será uno de los éxitos de la empresa Multista, el hecho de que, como está la familia, todos con cariño, todos con amor, haciendo las cosas? Sí. ¿Será uno de los éxitos? Yo creo que eso es uno de los pilares. Me gusta mucho invertir y pensar en el recurso humano. Parece que un equipo... Dele, no las vayas. Un equipo humano comprometido, un equipo humano... La esquemita. Da una, listo. Da una, dele. Sin que le salte. Eso es. Va perfecto, Carlito. Otra. Listo. Mientras termina ahí, Carlito, vamos a ir a una pausa comercial. Vale. Cierto, cortita, nuestros auspiciadores. Y volvemos a terminar esta masita, ¿te parece? Perfecto. Vamos y volvemos. Ven a Distribie Yes a Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. La línea de tratamientos milagros es 100% natural, sin sal ni parabenos. Es ideal para todo tipo de cabello apto para niños, hombres, mujeres en embarazo o posparto. Tu hogar y oficina iluminalos con Megaled. Dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuentranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. En fábrica la 45, encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Teléfono 319-329-4458. Déjate sorprender en la sala de belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles 20% de descuento. Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. En Adrián Variedades se encuentra lo mejor en decoración, juguetería, bisutería, billeteras, bolsos, ropa interior, trajes de baño y pijamas. Adrián Variedades, el regalo perfecto. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegans, enrollables en black cows, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en Cortilanas. Listo, Carlito, veo que te quedó perfecto, ¿cierto? Mira, una vez que hiciste el merengue con el azúcar, le agregaste las yemas, ¿cierto? Y ahora le vamos a agregar todos los ingredientes secos. Ok. O sea, harina, ¿cierto? Y usted le va a ir revolviendo, va a ir mezclando, ¿cierto? Solamente todos los productos. Evitando en lo posible que no se vaya mucho el aire que le incorporamos con el batido, ¿ves? Ahí, perfecto. ¿Sí? Eso es. Le agregamos la harina, le vamos a agregar la fécula de maíz, ¿cierto? Eso es. Muy bien. Y le vamos a agregar un poquito de polvo de hornear para que nos quede perfecto. Eso es. ¿Listo? Ahí estamos. Muy bien. Y aquí yo tengo un moldecito, lo voy a empapar con un poquito de aceite para que le agregamos aquí un poquito. Eso es. Muy bien. Y un componente importante que le tengo aquí en la neverita que me traje de los amigos de Asico, ¿cierto? Claro. De aquí del Parque Uribe Uribe. Mire qué bonita. Mire qué belleza. Ahí encuentro todos estos productos, ¿cierto? Electrodomésticos, inmuebles. Para lo que quiera en la cocinita. Perfecto. Y en la casita en general. Aquí, entonces, yo voy a empapar este papelito, ¿cierto? Un papel común y corriente. Un papelito de envolver, ¿cierto? Con harto aceite. Por todos lados. Para aquí le vamos a agregar un poquito de mezcla. Vamos a hacerlo empolvadito y unos mini brazos reina que le voy a enseñar a hacer. Perfecto. Muy bien. ¿Listo? Eso era. Entonces, ahora mire. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar una porcioncita con una cucharita. Vamos a agregar pequeñas porciones. No llenarlos porque recuerden que esto van a subir, exacto. Van a loudar. ¿Ves? Le agregamos ahí. Una mitadita. Ahí. Mitadita. No sé si se puede ver aquí, que vean las ramitas de la casa, como están quedando de bonitos. ¿Cierto? Ahí. Moldecito. No importa que se ensocien un poquito, solo démelo. Vale. Van a subir ahí. Como la mitad. Para que lo deje, para que lo deje leudar, levantarse. Ahí se me va a abrir un poquito este. Ahí. Perfecto. ¿Cierto? Vamos a hacer unos cuatro. Y con el resto, vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a armar aquí en esta bandeja. Mire, présteme para acá, Carlito. Téngame la cucharita ahí. Esto lo vamos a agregar sobre la... Sobre el papelito que aceitamos aquí, ¿ves? ¿Cierto? Mire ahí. ¿Cierto? Para que lo vean a la mitad. Y con la cucharita. Entonces vamos a esparcir y vamos a formar una capita. Vamos a hacer aquí un mini... Esto podemos hacerlo del tamaño que nosotros queramos. Esto lo vamos a hacer chiquitito. ¿Cierto? ¿Cierto? Esto es ahí. Que quede rectangular. ¿Cierto? Lo que nosotros queramos. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Listo? Vamos a ir al horno. A 180 grados aproximadamente. Esto es súper rápido. Esto es una mezcla muy rápida. ¿Cierto? Tienen una maravilla. Productos tan buenos como para el aseo suyo. Pero esto es ya para la parte del cabello. Perfecto. ¿Cierto? Para las damas, para las niñas, para su señora, para usted mismo. ¿Cuál es la gracia? Vaya, hay unas asesoras. Le van a decir qué es lo que necesitan. Y le van a recomendar los productos necesarios para dejar el cabello, pero de maravilla. A usted, a su señora, a las niñas y a quien usted estime conveniente. Claro, hay que ir. Hay que ir. Carlito, entonces vamos a terminar que esto se hornee. ¿Cierto? Esto también lo vamos a hornear y los vamos a rellenar. Y de ahí te voy a explicar porque se llaman empolvados. ¿Te parece? Empolvados, sí. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, cortita. Y vamos a terminar rellenando estos pastelitos ricos, típicos, chilenos. ¿Le parece? Vale. Vamos y volvemos. Vale. ¿Deseas tener unas compras variadas, de moda, calidad y con mucho estilo? Visita Adrián Variedades, el regalo perfecto. Después de pasar mi cabello por todo tipo de experimentos, el resultado, un cabello sin vida y maltratado. Probé y probé todo tipo de productos hasta encontrar un verdadero milagro. Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en Distribielleza Ángel, donde encuentras los productos más vendidos en el mercado. Únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y Mar Camagüey. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Tu hogar y oficina ilumina los con Megaled, dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la Carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Teléfono 319-329-4458. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombrero de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti envejecimiento, en el cuidado de la piel y mucho más. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Carlitos, ¿sabes lo que me había pasado? Con la emoción de la conversación y todo, la penitencia es suya. Obvio, tiene que sacarme una penitencia. Saque una y aquí todos mis invitados hacen penitencia. ¿Cuál le tocó? ¿Quién le tocó? Trabalengua. Un trabalengua, listo. Me gustó. Es el típico, tres tristes tigres tragaban, tres... Tres tristes tigres, trigo trigaron, tranquilamente tragaron. Tres tristes tigres, trigo trigaron, tranquilamente tragaron. Ya, velo, a ver, rapidito. Tres tristes tigres, tragaron, trigo, trigaron, tranquilamente tragaron. Ya, vale. ¡Aplausos! Ya, Carlitos, vamos rápido. Mire, ¿cuál es la idea del empolvado? Usted lo va a sacar mientras yo voy a mostrarle una técnica del mini graso reina. Lo saca, me saca el papelito, ¿cierto? Sí. Ok, lo parte por la mitad, le pone arequíbe y después lo vamos a añadir a azúcar flor. Mientras, ¿se acuerda del mini graso reina? Mire, aquí está. Ya está frío, lo sacamos, ¿cierto? Del moldecito, ¿ves? Mire, para esto era el papelito, Carlitos. Claro. Para que yo pueda retirar acá, mire, ¿ves? Pueda retirarlo y me quede el bizcochito delgadito rico aquí. Mire cómo quedó de bueno, ¿ves? ¿Qué vamos a hacer ahora? En un pañito, ¿listo? Siempre trabajar con un pañito. Le vamos a agregar arequíbe acá encima, ¿cierto? Exacto. Le vamos a agregar un poquito de arequíbe. Este es un mini graso reina, lo puede hacer del tamaño que usted quiera. ¿Sí? Mire, ahí, ¿ves? Este nos salió como grandecido. Listo. Le agregamos y con el pañito lo vamos a enrollar para que nos ayude y no se nos rompa. Ok. Ok, listo. Como si fuera un pequeño sushi, ¿cierto? Vamos enrollando con el pañito, mire. Ahí. ¿Ves? Listo. Eso es todo. Mire que quede bonito. Qué rico. ¿Ves? Y luego lo vamos a bañar con azúquita. Lo vamos a poner aquí, ¿cierto? Ahí tenemos otro. Y lo vamos a bañar con azúquita. Mire que quedó rico. Va a ver cómo va a quedar de rico. Y los empolvaditos que está haciendo usted, ¿cierto? Esto se los va a hacer a las bebés. A las bebés. Ahí. Listo. Y los suyos también. ¿Por qué se llaman empolvaditos? Esta es la parte del empolvado. Claro. Los empolvamos con azúcar pulverizada. ¿Sí? Mire. Mire que bonito. ¡Uy! Delicioso se ve. Ahora lo vamos a probar. Antes de que nos vayamos, Carlitos, lo vamos a probar, obviamente. ¿Cierto? Mire. Pruebe el que dice usted. Pruebe el que dice yo. Como usted quiera. Pruébelo. Va a ver que está rico. Esto a veces da un poco de... Mmm. Mmm. Rico. Muy rico. Muy rico, ¿verdad? Mmm. Bueno, y ni hablar del pedacito Reina. Yo lo puedo cortar para que se vea ahí. De ladito. Vamos a cortar unos pedacitos. Mire. Mire. Mmm. Miren cómo están de bonitos, ¿ves? Mire. Pruebe. Es la misma masita, lo mismo, ¿ves? ¿No? Delicioso, ¿cierto? Deli, deli. Muy rico. Estamos terminando, Carlitos. Mmm. Me quedaron ricos. Pa' que le haga a la bebé en la casa. Le puedo echar chips, le puedo echar cositas para decorarlas. Lo que usted quiera. Después unos chips de chocolate, de colores. ¿Ves? Y se va a entretener toda la mañana con la niña en la cocina. Perfecto. Muy divertido. Muchas gracias. Y si se le olvida, me llama o me va a ir ahí al Hornito de Chile, donde siempre usted me visita con las empanaditas. Nos comemos unas empanaditas ricas y aprovechamos de repasar la receta. Y charlamos un ratico. Y agradecerle, Carlitos, por esta visita, por la información que nos dio. Muy importante, ¿cierto? Multinza siempre con nosotros. Claro. Apoyémonos entre todos. Y después vamos a salir adelante, ¿le parece? Gracias por invitarme a tu programa. Gracias a ti. La pasé muy bien. Lo ha pasado bien. Qué rico. Gracias. Bueno, nos despedimos de la tramita. Hasta la próxima y con invitados bonitos como Carlitos y con ricas recetas. Gracias. Gracias.